El proyecto LODOX es un proyecto live medioambiente cuyo objetivo es demostrar la viabilidad técnica, económica, medioambiental de la tecnología de oxidación supercrítica para el tratamiento de lodos de depuradoras urbanas de baja calidad, no aptas para su uso en suervos agrícolas, junto con otros residuos orgánicos del entorno de la planta. El proyecto LODOX es una iniciativa de AINIA. AINIA es un centro con experiencia en el desarrollo de nuevas tecnologías ambientales y también con las aplicaciones de los fluidos supercríticos, especialmente con el CO2. Conocedores de la problemática ambiental de los lodos y con estas capacidades nos animamos a promover un consorcio junto con otras cuatro empresas. Esta tecnología es basada en usar la temperatura y la presión. Así que presuramos nuestro stream de alimentación a más o menos de 221 bar de presión. Y luego mezclamos el stream a menos de 374 grados Celsius. Una vez el agua se sitúa en esas condiciones por encima del punto crítico, por encima de esa presión y temperatura crítica, se comporta de una manera completamente distinta a ese agua que todos empleamos en nuestra vida diaria. En estas condiciones cambia su densidad, su capacidad de disolver sustancias que de otra forma no son solubles, su mixibilidad con sustancias como el oxígeno. Y eso hace posible que tengan lugar procesos de oxidación supercrítica de sustancias como utilizamos en este proyecto LODOS. Desde el punto de vista de gestión de residuos, esta tecnología nos facilita bastante lo que es la valoración de los lodos. Por el hecho de que recuperamos un porcentaje muy alto del agua y minimizamos la cantidad de residuos a evacuar. Los lodos de las depuradas urbanas contienen recursos interesantes, aprovechables, como el agua, la materia orgánica, los nutrientes y micronutrientes. Pero a veces también incorporan contaminantes como metales pesados, como patógenos, como contaminantes orgánicos, que limitan la aplicación agrícola de estos lodos. Incluso pueden generar un problema ambiental en los suelos y también en el ciclo integral del agua. Esto es una pequeña planta comercial construida para el proyecto de vida. Es capaz de procesar 250 litros cada hora. Lo más relevante del prototipo que se ha construido en el proyecto LODOS es su carácter demostrativo. Esto hace que los resultados que se puedan obtener en este prototipo puedan ser escalables, que favorezcan y permitan el escalado desde esta etapa hacia una futura aplicación industrial. Con esta tecnología somos capaces de dar lodos de baja calidad in situ y reducir ese residuo para finalmente su adopción. Una de las ventajas de la tecnología, muy interesante, es la posibilidad de recuperar los nutrientes en estos lodos de baja calidad. Estamos hablando de recuperar nitrógeno y recuperar fósforo, lo cual permite cerrar el ciclo de los minerales y contribuir al desarrollo de las estrategias sobre eficiencia en el uso de los recursos en el marco de los modelos de producción bajo economía circular. ¡Suscríbete al canal!